qué tal traders saludos desde la playa de san lorenzo aquí en en gijón estamos aquí ahora por la mañanita que venimos aquí unos días de relax y por supuesto también hacer trading desde estos sitios lo bueno que tiene que da igual independientemente donde donde te encuentres te traes tu ordenador desde aquí puedes llevar obviamente todas las inversiones bueno pues estaba comentando que justamente lo que ocurrió ayer en los mercados tanto en el banco centro europeo como la reserva federal americana y luego subidas en las bolsas subidas a más importantes superiores al 2% del euro stock 50 un 1% en el en el s&p 500 en el dow jones en el nasdaq pero en el banco centro europeo hubo unas subidas en lo que vienen a ser los índices europeos el doble que en eeuu el revuelo de todo esto hubo datos macro importantes de datos de empleo etcétera que fue un poco una mezcla vale datos buenos datos malos que de ahí no voy a meter porque realmente el mercado lo que estuvo haciendo el s&p 500 es estar dando bandazos arriba y abajo pero lo que lo que me importa es que al final los americanos subieron en resumen 1% de europa un 2% que ha ocurrido aquí al final lo que se esperaba lo que llegó a decir es que estaba europa se puso de alguna manera el doble de optimista porque se llegó a descontar que la tasa terminal es decir los tipos de interés donde van a finalizar en el en europa podría ser junto con eeuu aproximadamente un 25 puntos básicos 0 25 menor de lo esperado independientemente de que finalicen en torno a marzo esa subida de tipos claro esas interpretar o hacer ver que los tipos de interés finalmente podían ser menores de lo esperado cuando acaben terminando la tasa terminal eso le sentó muy bien a las bolsas porque está entendiendo que las hipotecas va a ser menos altas de lo esperado etcétera etcétera bueno y esto lo que ha subido en las bolsas que ocurre hay que ver aquí y quiero que entendáis por qué ayer tanto el banco centro europeo como la reserva federal americana ha manipulado al mercado los índices yo siempre digo que es una mezcla de tumulto de inversores hay inversores pequeños inversores medianos inversores grandes sin embargo la renta fija sólo hay inversores profesionales por tanto si vemos que la renta variable ha subido bastante decimos vale eso quiere decir porque la renta variable está descontando que va a haber menos tipos de interés de lo esperado vamos a la renta fija vamos a ver lo que ha empezado en los mercados profesionales sin embargo vamos a la renta fija y vemos que a pesar de que el euro stock 50 el dax el que a 40 parisina habían subido un 2% no vamos a la renta fija al bono al bunt al bol y al chat los bonos a 10 5 y 2 años americano perdón alemanes y han bajado como es posible que los bonos hayan bajado la renta fija haya bajado y la renta variable haya subido cuando realmente si se espera que haya menos tipos de interés quiere decir que se espera que los bonos de menos rentabilidad baja la renta del bono sube el precio del bono y el precio del bono no ha subido ha bajado y como es posible que hayan bajado cuando llevan una relación directa las bolsas y el precio del bono es decir si las bolsas han subido hay un 2% hombre no tienen que haber subido igual tanto los bonos lógicamente porque tiene menos volatilidad pero tienen que haber subido un 0 5 0 6 0 7 por ciento pero es que han bajado un 0 2 0 3 por ciento entonces porque han bajado porque los bonos no se han creído absolutamente nada que la tasa terminal del banco centroeuropeo y la fed va a ser menor eso ayer han engañado a todo el rebaño de mercados y haciéndoles creer en las bolsas que eso va a ser así las bolsas han subido se han creído eso pero realmente no han roto resistencias pero no vamos a la renta fija que ocurre de la renta fija que no se han creído absolutamente nada la renta fija los bonos han bajado por tanto si el precio del bono baja quiere decir que la rentabilidad del bono ha subido si la rentabilidad del bono ha subido eso da por hecho entender que los bonos no se están creyendo nada sino que el banco centroeuropeo y la arseda federal van a seguir con su política agresiva de subida de tipos de interés que probablemente finalizará marzo o mayo del 2023 vale mayo o marzo del 2000 o mayo del 2023 en torno a la fed podrá estar en torno al 5 y pico por 5 por ciento de tipos de interés en torno al el banco centroeuropeo pues nos quedaremos seguramente al 4 pero como digo el mercado no se ha creído nada ayer lo que hubo fue una manipulación extrema ya veremos la próxima semana porque si querrán tirar el mercado desde ahí arriba etcétera probablemente pero la clave es esto cuando tengáis dudas de la renta variable hay que ver qué hace la renta fija hay que ver si hay una coherencia y una correlación de la renta vale la renta fija y ayer como os digo la renta fija el bono ha bajado por tanto la rentabilidad ha subido y si la rentabilidad ha subido es porque por supuesto no se han creído absolutamente nada los operadores profesionales de que se vaya a levantar el pie del acelerador banco centroeuropeo reserva federal y cara van a seguir probablemente igual de fuertes y una vez que eso se hace pues lógicamente que supone supone que no ha cambiado absolutamente nada os quería dejar este pequeño consejo que había también transmitido y analizado en nuestro grupo del chambio opciones recordar el mayor grupo la mayor escuela de traders de opciones online que llevo a nivel de método chan en castellano todas las semanas y que si queréis informar o recordar que cada vez podéis entrar en packs formativos de tres y seis meses conmigo donde tenéis este tipo de análisis podéis conocer en qué operó como pero la gestión monetaria absolutamente todo de poder seguir y aprender de un trader profesional y un tema importante el único grupo donde quien forma un servidor alberto chan dirige un fondo de inversión rentable en españa la mayor parte como os digo hay de todo en la formación de este país pero la única persona que dirige un fondo de inversión rentable por tanto la prueba del algodón como me dice muchas veces el arra de la prueba de algodón de alberto chan es que dirige un fondo inversión lo está haciendo rentable por tanto su sistema funciona y de ahí hay que aprender como digo si os formar formados con profesionales y por esa razón el cambio opciones es la mayor comunidad de traders de opciones profesionales del mundo todos los días con formación y webinarios informados en el cambio opciones arroba gmail puntocom y nada más yo me despido sigo aquí en este maravilloso lugar esta maravillosa playa aquí en asturias y poco más iré ahora buscar ahora la comida una buena sidra un cachopo fama de asturiana y aquí hay una gastronomía espectacular un cordial salud muy buen día a todos